Hola, te saluda Danaí y quiero contarte la cosa más importante que he aprendido de este podcast y es la importancia de capturar esos momentos inolvidables en nuestra vida y me encantaría poder ayudarte a plasmarlos en fotografías. Si quieres tomarte fotos jugando tu deporte favorito, no dudes en contactarme, estaré feliz de capturar esos momentos para toda tu vida. Puedes encontrarme en mis redes sociales como Danaí GG Fotografía. Mándame un mensaje y guardaremos tus mejores momentos practicando tu deporte favorito. Y ahora sí, te invito a que nos pongamos en los sneakers del invitado de hoy. Comenzamos. Desde Puerto Rico, un jugador que nos encantó a todas y también a todos por su juego. Un bórico que lleva la isla en su corazón y el básquetbol es su pasión. Hoy nos acompaña en este podcast el increíble Jeffrey Burgos. Hola, hola, hola. Un placer, un placer, un placer. Un placer estar aquí. Muchas gracias. Sé que andas ocupado. Sé que ahorita tu equipo Cariduros anda en plenos play-offs. Entonces, muchas gracias por darte este tiempo entre tantos entrenamientos. Sí, claro. Hoy, gracias a Dios, la práctica no fue tan dura. Ayer tuvimos partidos y aquí los juegos de play-offs se juegan uno en la casa, uno fuera de la casa, uno y uno, uno y uno. Y han sido dos partidos sumamente buenos, sumamente competitivos y lo hemos logrado ganar. Pero no nos podemos confiar. Guayamo es un equipo que jugó la temporada regular súper bien. Es un equipo súper competitivo y es un equipo que nos macheamos bien. Somos de la misma altura, tenemos los mismos talentos y todo eso. Así que hay que seguir con la cabeza en alto y tener en mente que ellos pueden sacar los jueguitos también de nosotros. Sí, por ahí ahorita ya más adelante nos platicarás cómo te está yendo ahí en Caraduros. Pero para comenzar esta plática tan increíble contigo. Ahora sí, platícame, ¿qué foto es algo muy representativo para ti? ¿Qué foto guardas con mucho cariño en tus recuerdos? Ah, es una foto con mi padre. Es una foto que me tomaron este año, pero es algo que ya yo llevo haciendo ya hace tiempito con él. Es como una rutina. Yo hago una rutina. Yo hago una oración antes de empezar el juego. La hago debajo del canasto, me arrodillo, luego voy hacia donde él, le doy como que un like a Fisbon, nos damos un beso y me dice preparado. Yo le digo siempre y me da como una goma de mascar como que para calmar los nervios y todo eso. Y después ahí empiezo a jugar. Es como una rutina que ya llevo con él y cuando me tomaron esa foto me la enviaron y yo dije, wow, esa foto tengo que sacarla, ponerle un cuadro en la casa o algo porque para mí significa mucho. Está padrísimo, ¿no? Y este ritual que tienes con tu papá, sé que eres un hombre de familia y está padrísimo que ahorita que estás en Puerto Rico te pueda acompañar a tus juegos. Claro, ¿no? Recuerdo que cuando fui para México me hizo una falta grande. Traté de varias veces buscar vuelos o algo, pero era muy complicado y esos largos meses que estuve allá me hizo falta, pero él siempre, siempre ve todos los juegos porque él también jugó profesional aquí en Puerto Rico. Él sabe lo que es representar a un pueblo o a un estado y en verdad que él es mi soporte con el que yo puedo contar, me dice lo que estoy haciendo mal, lo que estoy haciendo bien, lo que puedo mejorar, en medio del partido me lo dice. Es una persona que es sumamente, obviamente, sumamente importante, no solamente porque es mi padre, sino por lo que me ha ayudado lograr en el balanceo. Está padrísimo, pero detengámonos ahí un poquito y obviamente, pues, si jugó básquetbol profesional tu papá, pues yo supongo que desde chiquito lo veías, ¿no? Entonces, pláticamente. Yo no pude, yo no pude verlo jugar porque yo era, yo no había nacido para cuando él jugaba. Mi hermano lo vio, mi hermana lo vio, que son mayores que yo, pero yo, yo nunca pude, pero cada vez que recuerdo, yo jugué, yo empecé a jugar baloncesto tarde, como a los 10 u 11 años, porque yo jugaba antes pelota y voleibol, pero no era algo que, que, que me gustaba, ¿entiendes? Y cuando toqué la, la, la bola, fue algo diferente y siempre cuando empecé a jugar, mis abuelos, sus papás me decían, tu papá tiraba así también, como tú, que si esto, si lo otro, y yo, y yo me hubiera encantado verlos. Solamente vi un mini video súper corto, como de 15 segundos, que era un, ellos iniciaron un contraataque, se la pasaron en el fast break, en hit dunk the ball, y ya, y él con su afrito, con los pantalones cortitos, como los hacían antes, ¿no? Pero nunca, nunca, mano, nunca, nunca tuve la oportunidad, ojalá, ojalá pudiera, ojalá hubiera videos y todo eso de él jugando para ver en qué, en qué cosas me parezco a él, en qué puedo mejorar, quisiera hacer esto como él y todo, pero, antes la tecnología no era tan, tan avanzada como la de ahora, ¿no? Pero, pero sí, hubiera, hubiera sido lindo verlo, abuelo. Ya me imagino, ¿no? Como, pues sí, toda esta onda de los ochentas, de los setentas, con el short que era súper pegadito y cortito y... Sí, no, y con las medias altas, con los converse, con los afro, era algo increíble. ¡Qué padre! Oye, pero, platícame, lejos de que me platiques, sí, como, desde cuando empezaste a jugar y todo, ¿cómo era Coamo, Puerto Rico, donde tú naciste? ¿Cómo, cómo es la isla? Para que los que no conocemos, este, Puerto Rico, Coamo, ¿qué, dónde jugabas? ¿Cómo fue que empezaste a lanzar un poquito? Yo, o sea, yo jugaba baloncesto, antes de tomarlo más allá, lo jugaba por ahí, con los muchachos, con los vecinos y eso, pero no me lo tomaba en serio, yo iba, si faltaba uno en el equipo, pues yo me metía y cosas así, pero nunca me consideré bueno, nunca, para mí era todo diversión. Coamo, Coamo, me ayudó mucho porque Coamo tiene grandes, grandes jugadores, además de mi padre, también Dean Borges, un gran jugador de aquí de Puerto Rico, al igual que Fernando Ortiz, que somos de Coamo, y cuando yo empecé a jugar, ellos empezaron a, como que encaminarme un poquito. Yo recuerdo que Papi fue asistente, el equipo de Coamo, de superior, de aquí de la Liga de Puerto Rico, y ellos jugaban, como que de ellos sí me acuerdo verlos jugar, porque pues ya yo era un poquito mayor, ya yo estaba aquí, y yo veía a Dean Borges, en esa línea de tres, veía a Fernando Ortiz, donkeando la bola, y era como una combinación de que yo quería ser las dos, yo quería ser bueno tirando de tres, también quería donkear la bola como él, son jugadores que por la cual yo pude, como te digo, además de Michael Jordan y Kobe Bryant y todo eso, pues uno también, míralo de aquí, y esos dos jugadores, además de él, de ellos dos, mi hermano, que yo lo veía mucho, y mi jugador favorito de Puerto Rico, que es Carlos Arroyo, ¿no? Pues gracias a ellos dos, yo pude como que pues, coger un poquito de cositas de él, cositas de acá, además de lo que me enseñaba mi padre, obviamente mi padre me coachó, fui, él fue, él fue mi entrenador por muchos años, y Coamo fue, fue, ¿cómo te digo? Fue bien fácil concentrarme, porque Coamo es bien, es bien tranquilo, es un, es un pueblo bien tranquilo, es un pueblo que no, no hay mucho que hacer, no te desenfoca de nada, hay otros pueblos de Puerto Rico, pues ahí, ahí es un poco más complicado, hay fiesta aquí, fiesta allá, todos los días, todo eso, pero yo, no sé si es por la manera pues que me criaron, o siempre me ha gustado ser muy casero, a mí siempre me, como que me ha gustado estar en la casa, nunca estar, o sea, no es que no salgo nunca, pero tampoco es algo que, que necesito, ¿me entiendes? Prefiero estar en la casa, viendo películas con mi familia, o con mi amiga, o con las personas que estén, ¿me entiendes? O sea, nunca, nunca se me hizo tan difícil estar súper enfocado, ahora, yo empecé a tomar el juego, el baloncesto un poquito más serio, cuando yo inicié full, mi vida de baloncesto en Guayama, mi entrenador se llama Cairo Curet, le decimos abuelo, abuelo Cairo, y yo era un, yo era alto, pero no era el más alto del equipo, pero ya que no tenía muchas destrezas, ya que no era muy habilidoso, pues me ponían de centro, ok, y ahí, ahí yo era muy bueno, porque desde siempre, desde chiquito supe leer, eh, como coger un rebote, y como que veo la bola, veo que está muy a la derecha, pues sé que va a picar allá, pues me adelanto para cogerla, y yo era, rebote, la paso, hago, hago cortinas, hace some screens, hago roll, y no lo da shit, y, pero lo tomé, lo tomé mucho más en serio, cuando un año, con ellos, me llamaron para el juego de estrellas, de la pequeña liga de la que estábamos jugando, y ahí yo empecé como que a contra, me está gustando, ese mismo año, me invitaron para practicar con la selección de Puerto Rico, eh, hice el equipo, eh, viajé dos años a Cuba, luego viajamos para Panamá, los tres años ganamos medallas de oro, viajé para Argentina-Mendoza, que eso fue con la liga, con la edad mayor mía, y después fui para Brasil, como que ya desde la primera vez que yo toqué el uniforme de Puerto Rico, yo dije, esto es lo mío, ¿entiendes? Y, y, lo recuerdo como si fuera ayer, yo recuerdo, yo estaba en mi casa, yo estaba con mi madre, mi padre estaba trabajando, yo estaba con mi madre, y llaman a casa, al teléfono, y yo, pues ya yo estaba ansioso, porque nos dijeron en la última práctica, como que en este fin de semana, estaremos llamando a los escogidos, si no los llamamos, que les sea por participar, y qué sé yo qué sé yo. Yo estoy en casa, yo estoy estudiando, yo estoy haciendo una asignación de inglés, o sea, lo recuerdo como si fuera ayer. Sí, claro. Y haciendo asignación, ah, va, llaman, y mami cuelga, y yo le pregunté quién era, y me dijo, el equipo lo hiciste, yo empecé a brincar, yo empecé bien contento, todo esto, y la vaina, y yo bien contento, abracé a mami, todo eso, pero, como te digo, después de ese año, fue como que más serio para mí, como que mientras más pasaron los años, más serio yo lo cogía, como que yo dije, si yo hice este año, el año que viene, tengo que hacerlo otra vez, tengo que trabajar duro, tengo que volver a repetir, y cuando me llamaron, ya yo dije, ok, muy bien, ya no lo estaba celebrando ni nada, era algo que tenía que hacer, de por sí, ¿me entiendes? Yo me obligué a hacerlo, y no lo celebré ni nada, porque es algo que tenía que pasar, ¿me entiendes? Así fue lo mismo con Panamá, así fue lo mismo con Argentina, así fue lo mismo con Brasil, y ahí en adelante fue que yo empecé a crecer de la estatura, empecé a crecer también, como que toda mi vida cambió cuando yo llegué a Guayama. Entonces, yo digo, obviamente, que si no llego a estar, si no me llega a dar esa oportunidad hacia mí mismo, para ir a Guayama a jugar y todo eso, yo no estuviera aquí, no me hubiera conocido en México ni en otro lado. Claro, y como dices, ¿no? Qué importante, como bien dicen, lo importante no es llegar, sino mantenerse. Mantenerse, sí. Muy bien dices, o sea, ya que habías llegado, ya que te habían llamado la primera vez, era trabajar el doble para que te volvieran a llamar. Exacto, claro, porque no hay, cuando, obviamente, uno de los frutos los ve al final de todo, como que los frutos, o sea, mis frutos yo los vi cuando me volvieron a llamar el próximo año, para volver a estar en el equipo, para ser el cocapitán del equipo, y yo dije, pues ok, pues vamos al mambo, vamos a seguir trabajando, vamos a traerle esa otra medalla de oro para Puerto Rico, ¿me entiendes? Y fue, fue algo sumamente lindo, fue algo, fue algo sumamente bueno para mí. Sí, fueron campeones, y por ahí andaba el JJ Varea, ¿no? Con esta selección. No, no, la selección que yo estoy hablando es de categorías menores. Antelado 17. Ajá, de las categorías menores. Yo pude conocer a Varea, pude conocer a Carlitos Arroyo, porque mi primer año profesional aquí en Puerto Rico, los 19, después del verano, la selección me llama para practicar con ellos. Yo voy, practico, conocí a Varea, Ramón Clemente, Carlos Arroyo, Basayo, conocí a cuanto crack hay jugador de Puerto Rico, ¿me entiendes? Y Alex Franklin, pude ver como la diferencia de un de verdad profesional a unos compañeros tuyos de equipo que todavía no están mentalizados. Y eso para mí fue sumamente, fue sumamente grande, porque un chico de 19 verá a esos grandes jugadores, estrellas, y mundiales que, como Varea, como Carlitos Arroyo, que te hablen, que te aconsejen, que te digan esto, lo otro. Para mí fue algo grande. Yo recuerdo, en una de las prácticas, al final, yo quería hablar con Carlitos Arroyo, y yo estaba nervioso, yo estaba como que diálogo, como que, ¿cómo le hablo? Claro, claro. Y él viene, yo le pregunto como que, ¿cuál es, cuál ha sido tu, como que, tu clave para el éxito, para seguir cada año? Porque, obviamente, uno va a decir siempre como que, ah, este, trabaja duro, este y lo otro, bla, bla, bla. Pero, él, él me dijo, hay que ser consistente, y algo importante, él me dijo que, no importa cuán, cuán, cuán lejos tú estés, cuán grande tú estés, siempre hay espacio para mejorar, ¿me entiendes? Si, no importa si tú estás aquí y los demás están aquí, si estás aquí, siempre hay un nivel nuevo para, para llegar, ¿no? Y para mí eso fue, fue sumamente grande, de que él se tomara el tiempo de aconsejarme, de decirme y, y, y de hablarme de, de esas cosas. Y, hoy en día, yo lo considero de las mejores personas que yo he conocido fuera y dentro de la cancha. Somos amigos, somos, somos amigos, amigos, y, en verdad, estoy sumamente bendecido de, de poder decir que, que, que él es mi amigo. De que, literal, y tuve la bendición de jugar con él, también profesional aquí, además de practicar la selección, y, todo fue sumamente, fue como que todo fue cayendo a su tiempo, ¿me entiendes? Todo fue poquito a poco llegando. Y, y qué importante es eso de tener un mentor, ¿no? O sea, alguien que tú admires y que, en este, en esta ocasión, pues, se convirtieron en amigos y tuviste la confianza y tuvieron la cercanía para platicar de estos consejos, quizá alguna anécdota en el deporte, en alguna anécdota, pues, en los entrenamientos, pero, ¿qué importante es esto de tener un mentor? Sí, no, claro, bueno, por lo menos, yo, o sea, mi mentor mayor siempre va a ser mi padre, y mi padre va a ser el, el número uno en la lista, pero, pues, personas como Carlitos Arroyo, Filiberto Rivera, también, Ali Berdiel, yo he tenido la, la suerte, la bendición de, haber estado en el mismo equipo de muchos jugadores grandes, Javier Mujica, recuerdo un año, mi primer año aquí en Fajardo, con los Cariduros, en el 2017, creo que fue, 2017, 2018, 2017, sí, creo que fue 2017, antes de llegar a México, el año antes, yo estuve en el mismo equipo de Carlos Arroyo, Laria Ayuso, Ali Berdiel, Filiberto Rivera, Ricky Sánchez, que cualquiera de esos nombres que tú buscas en Google, te van a parecer que son grandes jugadores de aquí de Puerto Rico, y tuve la dicha de estar en el mismo equipo con ellos, y de aprender mucho, yo recuerdo, obviamente, cuando uno es jugador, uno sabe lo que tiene, uno sabe lo que da, y yo quería jugar, a veces me molestaba en los juegos, porque no jugaba, pero aprendía que hay veces que uno sentado, aprende más que jugándolo, y cuando yo decidí, echarme, como que tirarme para atrás en el banco, y analizar bien, esto, 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 lo sé de esta manera, bla, 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 yo aprendí mucho, como dije, el mismo equipo era Ricky Sánchez, Carlos Arroyo, eran cositas que eran pedacitos, pedacitos de jugadores que yo cogía para mí, y recuerdo que eso me lo dijo Filiberto Rivera, como que cuando estés en el banco, no estés en el banco por estar, mira bien el juego, mira lo que está sucediendo, que cuando te metan, haz lo que nos hace falta, y así te ganan los minutos, y así obviamente poco a poco te lo vas llevando en el transcurso de tu carrera, para mí fue, ese año hubo muchas altas y bajas, pero para mí en lo personal, mentalmente, yo crecí mucho ese año. Y qué buena perspectiva, ¿no? Para todos los chicos que tal vez están novatos, y que todavía no tienen tantos minutos, qué buena perspectiva de aprender todo lo que se está viendo en el juego, en el momento, y no solo verlo, sino observarlo bien, y como te dijeron, tomarlo para cuando tú te den los minutos, entres y explotes con todo. Claro, porque uno también, obviamente, el orgullo que uno tiene como jugador de que de qué rejugar eso va a estar ahí, pero hay que tener en mente que hay alguien que lleva más años que tú, que conoce más el juego que tú, y que todo es un proceso. Son bien pocos los que desde el primer año, desde el rookie, te dan los minutos y explotas y eres una estrella, son bien pocas las personas que lo han logrado, y no solamente aquí en Puerto Rico o en México, sino en todo el mundo, siempre ha sido así. Pero el baloncesto es un juego colectivo también, un juego de errores. Si el error tuyo te tocó salir del banco tres o cuatro minutos y dar el todo en esos minutos, pues tienes que, tienes que aprovechar, tienes que aceptarlo y aprovecharlo. Es como yo. Este año con los caras duros yo no soy la persona que yo fui en México. Mi papel aquí es sumamente diferente, pero es un cambio del cielo a la tierra. y pues en vez de venir del banco, si juego, juego, si no me toca, pues mira, seguir apoyándole al equipo, le doy pequeños datos a mi capitán, mira, como que esta cortina está yendo por debajo, léelo, como cositas así, como que siempre hay algo para hacer, no importa si estás en el banco, siempre hay algo para aportar. Si te toca dar agua, da agua, olvídate, te toca tirar la toalla para que se seque, hazlo, no importa. Hay veces que te dicen, mira, entra y faltan 15 segundos y en el inicio del segundo cuarto, el del segundo tanto, te sacan, ¿me entiendes? Son cositas que uno pues, uno siempre, o sea, cada jugador tiene un proceso diferente en el deporte, ¿no? Y eso es lo que hay que entender. Exactamente, y con, en este aspecto de estar siempre preparado, platícanos, ¿cómo fue tu primera experiencia? Entraste tú a la BSN con maratonistas de Cuamo, entonces, fuiste novato y ¿cómo fue que empezaste a tener minutos? O sea, ¿cómo fue que empezaste a tener esa experiencia ya más profesional? Obviamente, pues ya, ya estabas en la liga, pero, ¿cómo eras tú de más joven que empezaste a aprender todo esto? Yo, wow, yo recuerdo, yo recuerdo, porque yo estaba estudiando en los Estados Unidos, yo estaba becado allá en División 2, y, si me apareció la oportunidad, me hablaron de querer entrar al draft del BCN, y obviamente, si entras al draft, no puedes estar estudiando allá afuera, por las reglas y todo eso del NCAA, yo lo tomé como una oportunidad para mí, desde joven, estar jugando, estar obviamente, el dinero no es lo importante, pero uno cuando es chiquito, ¿me entiendes?, no piensa, uno cobrando, haciendo lo que más ama, haciendo lo de profesional, había muchos jugadores de NBA, que cuando, pues ya se le estaban yendo los años, iban al BCN, y volvían a la NBA, y sobre eso yo le dije, diálogo, déjame ver aquí para ver si yo me busco algo en el NBA, ¿me entiendes?, yo entré al draft, 2014, y jugué para mi pueblo, que fue sumamente lindo, que tus amigos, tu familia, te vienen a jugar siempre ahí, y pues poco a poco, como tú dijiste, poco a poco es que me fui dando los minutos, porque era joven, yo no tenía miedo a nada, yo si estaba solo le iba a tirar, ¿me entiendes?, uno es así cuando comienza, pero después de ese año, se me hizo difícil, porque, pues tuve que operarme dos veces de la rodilla, y ya, so fueron, fueron los primeros añitos, fueron bien, fueron bien complicados para mí, pero soy un, digamos que, soy un perfecto ejemplo de que, if you keep working, if you keep believing in yourself, puedes recuperarte de todo, claro, ¿me entiendes?, porque mucha gente, muchos jugadores con solamente una operación ya no regresan, mentalmente se quitan, y yo con dos, sigo aquí, ¿me entiendes?, sigo parado, pude viajar a, a México, y jugar allá, representar a Puebla, después de esas dos operaciones, que en verdad, uno, uno mentalmente, tiene que ser más, más fuerte, que los, que los, que los sentimientos, como que, o sea, como lo digo, like, your mind, has to be, has to be stronger, than your feelings, ¿me entiendes?, y, y, no solamente en el deporte, esto es, en todo que te propongas en la vida, en lo personal, como, como en lo profesional, para mí, jugar ese año, tener muchas expectativas, y en el segundo año, fue que me tuve que operar, que era que estaba con los cangrejeros de Santurce, una franquicia de, muchos, muchos años, una franquicia de campeonatos, ahí fue mi primer año, que pude compartir con Carlos Arroyo, en el equipo, y, pues, lesionarme en un momento de mi vida, que yo, me sentía, súper bien, que estaba, subiendo de nivel, recuerdo que, bueno, aquí en Puerto Rico, algunas universidades, te permiten, estudiar, jugar con la universidad, y jugar profesional, pues, en la mía, de la asociación, había, jugué con el Turabo, la universidad del Turabo, quedé campeón, quedé MVP de la final, estoy en el BCN, me están dando minutos con cangrejeros, que es un equipo que, tenía muchos jugadores, y en uno de los juegos, pues, me rompí el ICL, me rompí el menisco, y, y lo que jugué, fueron como siete partidos solamente, de, de esa temporada, y de ahí en adelante, fue que, tuve que parar por completo, empezar con, rehab, aquí rehab, ya, fueron dos años corridos, y después de eso, hacer que confíen en mí, que me vean, como que mira, todavía puedo jugar, y todo eso, fue, fue un poco difícil. Pero, gracias a Dios, por el esfuerzo, y con el favor de Dios, seguimos aquí parados. No, y pues, me recuerda muchísimo a la historia del más grande, ¿no? Michael Jordan, cuando, el primer año, pues, también se, tronó el tobillo, y pues, regresó, y pues, fue la historia que ya todos conocemos, ¿no? Sí, no, claro, o sea, por eso te digo que, hay veces que, tu mente tiene que ser mucho más fuerte, de lo que tú, de lo que tú sientas en el momento, like, tú con tu mente, tú puedes, hacer todo, y siempre, siempre cuando te mantengas positivo, hacia algo que quieres lograr, muchas, al principio, se te va a hacer bien difícil, al principio, hay personas que, yo perdí, muchas personas que yo consideraba amigos, cuando yo comencé rehab, fueron bien pocas las personas, además de mi familia, pero, like, outside of my blood, fueron muy pocas las personas las que se quedaron conmigo, mucha gente paró de hablarme, mucha gente paró de buscarme, porque solamente me buscaba, pues, mira, para ir para el juego, que querían entrar conmigo, para estar en la película, ¿me entiendes? Y, yo siempre he dicho que, obviamente, en el momento, yo no lo pienso así, para ahora, lo pienso así, es como que, no me arrepiento de que me haya sucedido, porque, yo maduré mucho como persona, like, especialmente fuera de la cancha, fuera de la cancha, yo era un poco, a mí no me molesta ser arrogante, de esto, dentro de la cancha, porque, es mi otra persona, que me controla cuando estoy dentro de la cancha, pero fuera de la cancha, yo lo tomaba muy lejos, y, no era una imagen buena para, para darle, ¿entiendes? Mucho menos cuando, cuando ya eres profesional, tienes niños que te ven, y todo eso, para mí, la lección me, me enseñó mucho más, fuera de la cancha, que dentro, y, no me arrepiento, siento que, que tenía que pasar por todo eso, para poder llegar hasta donde estoy, y por lo que me falta por lograr. Exacto, sí, eres un ejemplo, ¿no? Para muchos jóvenes, muchos niños que te ven, que quizá dicen, algún día, yo quiero estar, ahí adentro, como él, en el, en el juego, también este asunto, que dices, ¿no? que, que mejoraste mucho, personalmente, por ahí escuché, que, que lejos, o sea, pues obviamente, estamos, no lo conocemos, ni no lo conocimos nada, pero, quien te ayudó mentalmente, indirectamente, fue Kobe Bryant, ¿no? Sí, no, claro, claro, yo recuerdo, recuerdo haber visto de él, muchos videos, muchos videos, wow, que paz descanse Kobe Bryant, recuerdo llegar temprano, a la oficina, para el rehab, ver el mismo video, una y otra vez, porque no me cansaba, porque era algo que me ayudaba, y era como si fuera, la gasolina que necesitaba, para poder seguir, todos los días, porque, es un año entero de rehab, tú estás todo un año, esos largos meses, haciendo lo mismo y lo mismo, y pasando dolores, pasando frustraciones mentalmente, so, ver videos de él, los quotes que él decía, y todo, para mí, para mí fue de gran ayuda, yo recuerdo, yo ven, yo me metí a YouTube, todo el tiempo, cada vez que estaba en el rehab, haciendo ejercicio, me ponía los audífonos, lo escuchaba él, lo escuchaba hablar, otra cosa que me ayudó, mucho, era leer los libros de él, que a mí me encanta leer, y para mí, para mí fue algo bien, importante, o sea, mi jugador favorito, siempre va a ser Michael Jordan, siempre eso va a ser, pero, admito que, pues, el jugador que me ayudó a mí, a superar todo, y a poder estar de pie, fue él, porque uno, uno lo ve a él, uno ve su historia, el NBA, y, y es similar a lo que pasa a muchos jugadores, con las lesiones, you know, que si, el Aquiles, los hombros, las rodillas, el tobillo, todo, y él seguía, y él seguía, recuerdo, que, él había, él había dicho, como que, la esposa, algo así le decía, como que mira, como que, porque no descansa, en este juego, whatever, y él decía, como que, no puedo descansar, pensando en que, un niño pagó, para irme a jugar, y que no me voy a, y que no me voy a jugar, como que algo así fue que él dijo, y es como que algo, cuando se mete la cabeza, como que diablo, como que uno siempre, le tiene que dar, el todo, y tú lo veías a él, cuando se rompió el Aquiles, él siguió caminando, metió los dos tiros libres, y salió de la cancha, como que, él siempre estaba dispuesto, a, sobrepasar, las expectativas, de muchas personas, me entiendes, y lo hacía, a los treinta y pico años, largo, cuarenta años, que metió sesenta puntos, en su último juego, me entiendes, que eso, 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 muchos, muchos niños, muchos jugadores jóvenes, tienen que ponérselo en la mente, de que, whatever, you want to accomplish, you can do it, as long as you stay focused, and you believe in yourself, that's all you need, es lo único que tú necesitas, la única, y esto me lo dice papi, muchas veces, la única persona, que me puede parar a mí, es yo mismo, tú mismo, tú, tú te miras en el lejos, y esa persona, tú eres la única persona, que puede, descifrar, y decidir, si tú no vas a lograr algo, o lo vas a lograr, literal, sí, exactamente, y tan enfocado estaba, que, recuerdo, cuando ponían ya, al final del juego, pues lo tomaban, y con estas bolsas enormes, de hielo en las rodillas, con el, con el rap, no, bueno, yo recuerdo, ¿cuál fue el juego? fue que, ni siquiera se le acabó el juego, él tenía, dos bolsas en las rodillas, tenía una en el hombro, con vendaje, y era como que, como que mucha gente, obviamente, hay gente que te va a criticar, hagas el bien, hagas el mal, hagas lo que tengas feliz, o lo que, whatever, y la gente va a criticar, vas a estar viejo, whatever, pero, no miran, el otro lado, que, él, él siempre ha sido, una persona que, que, que trabaja por lo suyo, y que se ha ganado lo suyo, creyendo en él, ¿me entiendes? Y eso es bien, y eso es, y eso es admirable, como que, porque él hizo, digamos que, él desbloqueó, algo mentalmente, en nosotros, que, como que si él pudo hacerlo, de esta manera, yo también lo puedo hacer, y eso, y eso es lo que se trata, por eso es que, hay leyendas en el mundo, en cualquier deporte, porque sobrepasan de todo, de la manera que lo hicieron. Exactamente, y no sé si, te ha tocado leer el libro, de Phil Jackson, que se llama, Once Anillos, ahí narra toda esa historia. No, no lo he leído, no lo he leído. Es buenísimo, te lo recomiendo muchísimo, para mí, es uno de los mejores libros del mundo, porque pues narra ahí, hay una escena, donde Phil Jackson, narra, el, cuando llegó a la primer práctica, de, los Lakers, ya cuando Kobe, y dice que, pues estaban todos sentados, en una sala, ahí como de juntas, y Kobe se sentó hasta atrás, con una, capucha, ¿no? O sea, un gorro, pues una sudera con capucha, y pues no quería hablar, ni nada, como que, con esa actitud de, pues ahora tú que vienes a enseñarme a mí, ¿no? Si yo, pues ya soy un raya, ¿no? Y pues, cómo fue que, eh, Phil Jackson lo calmó, eh, y hicieron esta mancuerna, con el Shaq, entonces, eh, toda esta mentalidad que le cambió, ¿no? Para lograr esos campeonatos, y también cuando, eh, los últimos campeonatos que ya no podían, que pues también ya el cuerpo ya no le daba, y lo logró. No, claro, claro, o sea, por eso digo, también, eh, obviamente, un equipo no se compone solamente de los jugadores, también hay que, hay que, hay que aplaudirle, y hay que reconocer el trabajo de los coaches, de los asistentes, de todo el mundo, como que, un equipo necesita de todo el mundo, desde la persona que te entrega agua, a la persona que te da masaje, a la persona que te, que es el coach y todo, ¿me entiendes? Todo, todo, toda persona tiene un valor, y este es uno de los libros, que yo he leído. Ah, para mí. Es buenísimo, bueno, me lo he recomendado mucho. No, tienes, tienes que leerlo, porque como que de la manera que te habla, la persona que lo escribió, no es como que solamente de, de los jugadores, sino para la, para, para tu vida personal también, te lo, como que, te lo escribe todo, y en verdad, es sumamente bueno, eso, si no lo has leído, tienes que conseguirlo. Sí, 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 también este, Arellano también recomienda. Ah, Arellano, 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 ok. Sí, no, es bueno, ah, y no sé si lo sabía, Gustavo Ayón está jugando aquí en esta liga este año también. Sí, también, pues están ahí en playoff, sí, jugué, jugamos contra ellos, jugué, pude jugar contra él, lo pude defender, y, tú sabes que hay algunas personas que tú sientes, como con una energía diferente, pues cuando lo vi, cuando lo defendí, fue como que ok, ok, este hombre, este hombre, es la persona que dicen quién es, no, yo lo, yo lo veía jugar mucho en Real Madrid, porque ese, ese es mi sueño, ese, jugar para Real Madrid, es mi, es mi meta última, jugar en España, siempre, siempre me ha encantado, y, obviamente porque también quiero verlo jugar en soccer, yo soy, yo amo a Real Madrid, yo soy fanático del, del fútbol, ok, pero cuando lo veía jugar allá, era como que diablo, y cuando lo vi en persona, es algo, es algo sumamente diferente, no importa cuántos años tenga, con la consistencia que se ha mantenido, es increíble, y eso es bien difícil de hacerlo, estar de liga en liga, dominando cualquier liga, y, es algo, es algo para, para aplaudírselo. No, y pues ya que te tocó defenderlo, ya me imagino, ¿no? O sea, lejos de la admiración, pues ahora sí que, pues están en la cancha, y hay que defenderlo, y hay que hacer el trabajo. Sí, no, pero, 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 lo, lo, lo impresionante es, que, él no es mucho de coger la bola, la tiro, yo hago esto, este movimiento, él hace lo simple, te postea, tiene el tiro, no lo toma, la pasa, cortina, pero, haciendo esas cositas, sobresale más que los demás, que meten 20 puntos por un juego. Recuerdo, cuando fue, creo que fue el primer juego de playoff, de ellos, hace como 3 o 4 días, eh, tuvo una actuación súper buena, creo que fueron más de 10 puntos, como 17 rebotes, como 8 asistencias, casi un triple level, es como que, o sea, tú ves la veteranía como sobresale, contra, contra otros equipos, y contra otros jugadores. Y entonces ahí, como dices, si hace lo básico, pues ahí ves la importancia de los fundamentos del básico. Claro, exacto, esa es la palabra que está buscando, él es, él está también, fundamentalmente, que él no necesita hacer cosas que nunca ha practicado, o whatever, con que lo haga uno y otra vez, uno y otra vez, con eso él domina, porque él es, él es como si fuera old school. Exacto. Para pivot, fake, la pasa, cortina, corto, pase picado, es como que, él domina también lo sencillo, que es increíble. Exacto, ¿no? Y pues sí, es también espectacular verlo jugar, ¿no? Y como dices. Claro, no, claro, claro, Siempre, siempre, siempre va a ser algo bueno ver personas, ver jugadores en persona jugar que llevan años y dominando cualquier liga, siempre. Y pues también, como dices, ¿no? Aprendes de verlo, ¿no? Aprendes de, tal vez, los minutos que no viste, pero aprendiste muchísimo viéndolo. No, claro, porque yo recuerdo el mismo día que nos tocaba el contrae, yo busqué videos en YouTube de él jugando y todo eso y obviamente fueron de años del Madrid y eso fue hace como unos cinco años que uno no es lo mismo, pero cuando lo vi en cancha era como que yo estaba tratando de, ok, él hace mucho este pibos para allá, para derivar para acá, déjame leerlo por si me toca defenderlo que no me lo haga tan fácil o whatever. Como que esas cositas uno pues, uno las va leyendo y en verdad Gustavo Ayun, o sea, lo que fue para Madrid y lo que ha representado con México ha sido sumamente grande. Exacto, ¿no? Qué increíble haber tenido esa oportunidad y bueno, ¿cómo llegas a México? ¿Cómo fue que ya diste el salto a esta liga de acá mexicana? Yo tuve la gran oportunidad de que ese año que fui para México, Puebla, quería formar un equipo de no mucho presupuesto que fuera joven para que los jóvenes mexicanos pues que no hayan tenido mucha oportunidad con otro equipo que no se lo han dado pues poder tener el momento de brillar. Y ese año me llamaron y la gente me llama y me dice mira, este equipo, este equipo te quiere firmar para México, para allá y yo pues sumamente contento porque eso fue, yo tenía como 27 años, 25 años, perdón, para ese entonces creo, sí, y yo entré profesional a los 19, o sea, esperar mucho tiempo para poder salir a jugar overseas, para mí fue algo sumamente bueno y fui para allá, Puebla me encantó, Puebla es algo, no solamente la ciudad que es bien bonita, todo esto, pero las personas, la lealtad que te muestran las personas es algo que para mí yo siempre voy a valorar, un saludo a Lili, un saludo a Annalise, a Luis, a todo mi equipo de allá que me ayudaron, que me dieron tours, me tiraron fotos, me hicieron conocer mucho de México, que es mucho más allá, que solamente, ¿cómo se llama este lugar? que mucha gente viaja para allá para que si Tulum, que si esto, no, hay mucho más que eso, ¿me entiendes? como que la historia va, la historia de México va mucho más profunda de que los que solamente ponen en la televisión y en las fotos, y conocer los pueblitos mágicos y eso, ¿qué más? ¿qué más? para mí fue ese año sumamente grande, recuerdo, recuerdo que un día, antes de llegar a México, durante la temporada, yo estaba, tuvimos días libres y yo estaba con mi compañero que es uno de mis amigos cercanos, Jader Fernández, estábamos en la playa y ese día como que lo llaman, un coach le dice, mira, te quiero firmar para México, que se yo, y él me dice que con mucha emoción y yo súper contento por él y todo, y yo por dentro como que diablo, quiero que me llamen a mí también, ¿me entiendes? creo que como que yo sentí esa envidia por él, por envidia de la buena, yo estaba súper contento por él, I was proud of him, no lo decía, pero yo estaba como que por aquí, like, contra, ¿cuándo va a llegar lo mío? Sí. Y poder ver que me llegó y que recuerdo en el Miriatei, cuando se estaban dando a conocer los jugadores y los uniformes, me llamaron a mí para llegar allá y cuando llego allá, él está tan bien, ¿me entiendes? Que es algo que me llenó de emoción, también ese año éramos muchos boricuas jugando la liga, que fue algo para mí súper gratificante y súper bueno ver que en cada equipo más o menos estaba alguien que yo conocía y obviamente somos boricuas, somos competitivos, jugamos en contra, pero también nos sentimos contentos por el éxito de las demás personas y recuerdo la serie que jugamos, que ganamos el primer partido que fue el León poder competir contra Carlos Yao y contra Alex Franklin que son jugadores que a mí siempre siempre que jugamos en contra o me ven jugando siempre me aconsejan, siempre me dicen como que siempre tienen algo que decirme para yo hacerme sentir mejor y poder mejorar y poder jugar contra ellos fue algo sumamente lindo y hacerlo fuera de Puerto Rico mucho más como que tú no, como que no todo el mundo tiene la oportunidad de poder compartir con un hermano o jugar contra un hermano así, ¿entiendes? So, para mí ese año fue lindo, mi gente me llama, me dicen que quieren firmar, yo como, yo digo que sí sin pensarlo y para mí ese año fue en lo personal obviamente no se lograron las metas principales que yo quería lograr con el equipo pero en lo personal pude, me lo pude disfrutar además de pues de las buenas actuaciones de los juegos que tenía conocer más personas en el mundo personas que hoy día yo puedo llamarlas y me contestan y hablamos por horas para conocerlos como dije Annalie, Luis y sus padres que son mi segunda familia en mi vida literal ellos me cuidaron me abrieron las puertas de su casa dormí en su casa fue algo ¿cómo te digo? fue una bendición más allá que solamente baloncesto y para mí valió mucho demasiado de que si me llaman para jugar en México yo diría que sí ah claro y también Puebla es muy bonito ¿no? la ciudad y qué bueno y la comida la comida era súper buena súper buena lo que no aguanto lo que no aguanto es el pique el pique no porque antes de yo llegar a México pues yo pensaba que me gustaba el pique porque el pique de aquí no es el mismo que allá pero cuando de verdad probé el pique de allá yo no no podía no podía aguantarlo ¿no probaste el mole? yo probé de todo el mole obligado a probé porque pues yo pensaba que yo era hombre suficiente para aguantar un pique así pero no pero no no pude o sea yo comí de todo allá comí fui a uno de los pueblitos mágicos en Chignahuapan ¿qué se llama? algo así Chignahuapan sí Chignahuapan y recuerdo que también ustedes comen como si fueran grillos así entonces yo veía yo como que eso es para un animal por aquí no eso es para ti para que lo coma y yo y yo pues por curiosidad porque también le echan o limón con pique a los grillos algo así como que como que yo yo dije que lo que es el mayoquepcho aquí en Puerto Rico que es una salsa es el pique para ustedes que para todos ok literalmente se lo juntan sí y pero fue fue lindo fue lindo fuera del baloncesto los fanáticos nunca los voy a olvidar eso era a mí ver a fanáticos seguir apoyándonos aunque perdiéramos casi todos los juegos de la temporada y que siguieran ahí yendo a los juegos gastando de su dinero que maybe necesitamos ese dinero para otra cosa y verlo y ver también las mismas personas porque eran casi las mismas personas y verla ahí siempre después de los juegos diciéndome cabres en alto campeón eres un guerrero como que sé que no estamos ganando partidos pero tú estás dando el todo y eso es lo que importa como que escuchar esas cositas como que era lo que también me motivaba a mí a no a no bajar la cabeza y aunque peleáramos juegos poder yo defenderlo los colores de Puebla que siempre los mismos pidiendo fotos autógrafos como que ver ese tipo de cariño hacia mí para mí para mí me marcó mi corazón para siempre y también te fue muy bien acá en México fuiste al juego de estrellas sí sí fui para allá fue algo como te digo era como que tengo que estar aquí en el autobús llego allá me buscan la mochila con las camisas que a las personas de de la Oscar Game a Fernan a todas esas personas mira me trataron como si fuera un hijo más de ellos y se lo agradezco estar ahí compartiendo con ellos en el mall como te digo ver grandes jugadores hacer amistad con ellos compartir esa fin de semana poder estar en el juego de estrellas poder despejar la mente de la realidad de la de la temporada con Puebla para poder estar ahí y disfrutarme un poco más el ambiente que Querétaro también me gustó es un estado que también me encantó fue algo sumamente bueno o sea obviamente cuando te invitan para el juego de estrellas es porque reconocen el gran trabajo que estás haciendo con tu equipo profesional y poder sobresalir y estar en esa lista de esos jugadores fue algo sumamente lindo sí porque pues ahí recuerdo que a esto vamos en la plaza y la firma de autógrafos y pues todo sí no la firma de autógrafos bola aquí bola allá es como que pues es como que pues obviamente uno de como uno se llena de orgullo por lo que logra obviamente ¿verdad? no es que uno quiera sonar arrogante pero obviamente eso es lo que eso es lo que uno espera después de tantos sacrificios después de tanto después de tanto you know entrenamiento y no es por el fact de que nos gusta esto el fichurero es más de que las personas te reconozcan y para mí eso fue lo por lo o sea cuando fui para allá ese fue de la manera que yo lo vi las personas les gusta lo que estoy haciendo les caigo bien fue algo grande para mí fue o sea primer año fuera de Puerto Rico mi primer año jugando profesional fuera y que haya logrado eso para jugar con estuvo increíble y pues sí recuerdo muchas fotos ahí muy padres de ti pues en el juego de estrellas y bueno termina esta temporada con con Puebla y regresas a Puerto Rico fue la la temporada que regresas con Atléticos y que todo para por el gobierno sí sí así mismo fue yo recuerdo Atléticos de San Germán habían contactado a la gente para diciembre la Liga empezaba para marzo para allá yo tenía contrato desde antes con ellos por lo que había logrado con Puebla y recuerdo yo estaba sumamente contento que iba a jugar en una franquicia que es también de campeones con mucha historia especialmente de José Piculín Ortiz que es uno de los en discusión del mejor jugador de Puerto Rico ever de aquí pero para mí siempre va a ser Calito Arroyo y you know poder representar los mismos uniformes y los colores que representó uno se llena de poder y como que de orgullo ¿no? y fue una pena pues que pasó todo el COVID que fue mundialmente un golpe para todos pero pues pude como quiera la burbuja pude participar pude jugar con ellos y todo eso pero sí después de poder fui para allá pasó el COVID fuimos para la burbuja que tuvimos una actuación buena nos eliminamos contra un gran equipo que era de mucha veteranía no solamente en el en el cuerpo en el cuerpo de los jugadores sino con el cuerpo técnico era era ya de muchos años y en verdad fue fue algo que nos rompió el corazón para él de esa manera pero pues de las derrotas también se aprenden ¿no? y eso eso hay que llevárselo eso siempre mi mamá lo ha dicho tienes que llevar los dos sacos el de ganar el de perder de las derrotas uno aprende más de las victorias y eso es ley de vida so sí fue fue algo lindo poder representar a San Germán exactamente y ¿cómo fue tu experiencia en la burbuja? o sea pues finalmente todo el mundo estaba todavía con la pandemia sí pero fue algo difícil era fue mentalmente fue fuerte porque estaba en la burbuja estaba en un hotel un hotel lindo aquí en Puerto Rico y todo obviamente cuando va a un hotel normalmente es de vacaciones para ver caminar ahí era llegaba llegaste al hotel estás en el cuarto no puedes salir de tu cuarto no puedes ni siquiera hasta la primera semana era en tu cuarto full no puedes estar ni en los cuartos de tu de tu compañero nada tenías que estar ahí te traías la comida no salías para nada y fue algo fuerte después poco a poco fue siendo un poquito más flexible la cosa pero como quieras fueron creo que fueron como dos meses y medio que estuvimos ahí mentalmente con el con el tiempo pues ya uno va como que desesperándose un poco extrañas a la familia tienes una misma rutina te levantas desayunas tienes media hora para el desayuno para subir para que el otro equipo coma baja la práctica esperas que el otro equipo baje para que tú puedas subir para que no haya contacto físico con otros jugadores fuera de la cancha estuvo que pues el Duma mentalmente it was tough like mentally it was tougher than it was like physically y que los mismos propios partidos ¿me entiendes? porque ya cuando uno vive una monotonía uno pues se cansa de lo mismo ¿no? la monotonía nunca va a ser buena en lo que te propongas personal o profesional así que para mí por lo menos para mí pues que yo pasé por unas cositas pues fueron fueron fuertes pero gracias a Dios seguimos seguimos en pie sí ¿no? y yo me imagino como dices ¿no? lejos de que estuvieran jugando que estuvieran activos la gente no veía detrás cómo era estar ya concentrados y estar solos exacto como que o sea la gente solamente va a ver lo que pasa en el juego la gente no pasa como que no ve lo que pasamos antes después los dolores que nos pasan las horas de entrenamiento las horas de de rehab que eso es todos los días literalmente esto para nosotros es nuestra vida lo que lo que nos consideramos esto la vida es 24 7 literalmente tú estás desde por la mañana hasta que te acuestas comiendo baloncesto y la gente solamente ve pues si lo hiciste bien en el juego o si lo hiciste mal pero no ve las cosas que o sea también somos humanos nosotros no somos robots a muchos a muchos fanáticos se nos olvida eso obviamente uno pues como fanático exige y todo eso pero también tienen que entender que no es solamente tirar una bola y encertarla hay mucho más cosas detrás de eso no sí está está impresionante o sea como como nada más vemos una pantalla ya o bueno la gente que va al estadio y bueno terminó este esta temporada con la pandemia y ahorita estás con Cariduros cuéntanos cómo es tu experiencia ahorita ya que estás en nuestro nuevo equipo y pues tienes ahí acompañados como Emi Andújar y Rigoberto Mendoza que ya fueron conocidos también sí no se supone que yo no estuviera aquí en Puerto Rico cuando yo me iba a ir para para Nicaragua porque no había recibido fuerzas todas aquí en Puerto Rico ya que en la burbuja yo no yo no pude jugar mucho por cosas que pasaron no tuve una buena actuación no vieron como que no tenían nada ¿me entiendes? y el día antes de irme para Nicaragua es el día que aquí los Cariduros me llaman para firmar aquí en Puerto Rico y yo contento de la vida obviamente ¿no? poder estar aquí ya en un equipo en un pueblo que ya yo había representado y también no solamente eso es que los Cariduros antes estaban en Aguada Aguada había ganado campeonato ya sobrestivo yo en un equipo que es de campeón estoy en un equipo que el ADN saben hacer las cosas y así pues yo aprendo obviamente yo también quiero ganar yo yo quiero aprender a a cómo tener esa mentalidad de de campeón y poder estar aquí alrededor de esos jugadores como bien dijiste Emi Andújar y Herrigo Berto Mendoza que fuera de la cancha son tremendas personas de las personas más on-selfie de las personas menos egoístas que yo he conocido profesionalmente es algo irreal y estar alrededor de Carlos González el entrenador luego arriba el asistente que es una mente maestra ambos de ellos y poder estar como te digo alrededor de de Maura también nuestro hogar que o sea alrededor de todo el mundo la realidad como que todo el equipo me entiende todo el equipo ganador todo el equipo sabe cómo hacer las cosas al principio yo me sentía un poco apartado y ellos poco a poco fueron añadiendome a todo diciéndome esto a veces se me olvidaba las jugadas porque pues eran muchas en poco tiempo y ellos poquito a poco después de las prácticas me hablaban me decían las repasábamos y todo eso que en verdad no hay no hay ninguna crítica mala con este equipo de mi parte no haber ninguna queja de los dueños desde el dueño del equipo hasta la persona que nos da la ropa limpia y todo para mí todo ha sido sumamente bueno sumamente profesional y un gran equipo un gran conjunto de jugadores que se preocupan más por las otras personas que por sí y cuando tú consigues ese equipo así que tiene buena química es algo que uno tiene que valorarlo porque eso no lo encuentra en muchos lugares que juegue ¿me entiendes? para mí fue algo lindo recibir esa llamada y poder tener la oportunidad de jugar aquí oye qué buena onda que comentas esto de tus compañeros de equipo que pues sin tal vez esa necesidad ¿no? se quedan contigo a explicarte las jugadas a esas horas extra y no por eso porque ellos pueden irse Emi tiene hijos familia y se quedaba conmigo tirando también después de la práctica Rigoberto también esto esto es profesional esto no ellos no lo tienen que hacer ellos no tienen la obligación y como que ahora se tomaban el tiempo para ayudarme recuerdo los otros hace una semana Rigoberto me sacó a parte y me decía como que como que cosas para yo confiar más en mí porque él veía que en los juegos que jugaba estaba dudoso no me atrevía a hacer cosas no me atrevía a ser yo y él pues como que me decía mera como que sé tú sé tú y ya como que tú estás aquí por algo ¿no? algo y eso pues poco a poco me ha ayudado a tener más confianza conmigo mismo qué buena onda qué buenos compañeros y bueno Amy Andujar puertorriqueño este Mendoza es dominicano pero qué buen equipo se está formando y qué fortuna tener esta esta ayuda y este acompañamiento en este nuevo equipo que pues lo está rompiendo no, claro, claro gracias a Dios nos va a subir bien ya mañana tenemos el tercer partido esperemos esperemos ganarlo sabemos que no va a ser fácil va a ser mucho más difícil que los primeros dos partidos pero si seguimos así con con la unión con la que estamos jugando los que juegan y los que estamos en el banco apoyando va a ser muy difícil que nos ganemos exactamente y bueno continuando con este trabajo duro con este trabajo que siempre has hecho y ya por último para terminar esta increíble plática coméntame platícame qué foto te hace falta imprimir en tus recuerdos y a lo que me refiero es qué logro estás por conseguir qué meta quieres llegar a qué meta quieres llegar y principalmente qué consejo te darías tú mismo para conseguirlo wow qué foto qué meta la foto que quisiera tener es una foto con mi padre con el trofeo de campeonato este año esa es la foto que necesito tener la quiero estoy hambriento por esa foto la necesito y cualquier cosa que el equipo necesite que yo haga sea afuera o dentro de la cancha la voy a hacer es algo que yo voy a pensar desde hace años ya bueno desde que entré desde que entré en Coamo yo dije yo quiero darle el campeonato a Coamo quiero ¿me entiendes? porque para mí siempre ha sido todo ganar ganar, ganar, ganar ganar y ganar ¿y qué consejo me daré a mí mismo? eso es una buena pregunta ¿qué consejo? yo creo que el consejo que me daré a mí mismo que me lo dice una persona específica que es mi mejor amigo Guillermo es que no seas tan duro contigo mismo ese consejo yo lo esa frase yo la veo de otra manera pero de la manera que él quiere que yo la vea es la manera que tengo que hacerlo si quiero pasar al próximo nivel y se me ha hecho difícil aceptarlo y metérmelo a la cabeza pero siento que poco a poco con el pasar de de los días de esta temporada estoy tomándomelo en cuenta y estoy ya llegando a ese punto de you know don't be so hard on yourself and just go with it ¿me entiendes? y pues creo que sí ese sería el consejo que me daré exacto ¿no? como que a veces estamos como que muy aprensivos y pues y soltarlo ¿no? ya las cosas estamos trabajando por ellas pero ya serán ¿no? en el momento que tengan que ser que tengan que llegar exactamente soltarlo ¿no? soltarlo y pues ya llegará ya y pues obviamente con trabajo duro y con disciplina y con todo lo que ya comentamos ¿no? mamá mental y todo este asunto que pues ya lo lo tienes tú sí no claro hay que hay que hay que tener en mente también que las cosas te llegan cuando Dios lo permita no es cuando uno quiera ¿no? y por más que el trabajo que tú hagas por más duro que trabajes y trabajas más duro que yo y todo eso si no te ha llegado en el momento es porque Dios no lo ha permitido ¿me entiendes? y si no llega es porque algo mejor vendrá hay que tener eso en mente también no nos podemos centrar solamente en que porque no me llega esto estoy trabajando duro ¿cuándo va a llegar? porque así cuando uno empieza a overthink es cuando empiezan a llegar las frustraciones y las preocupaciones de por qué no has tenido éxito en tu vida así que es cuestión de verlo también de la otra perspectiva y así uno puede y uno ver todo con mayor claridad por eso porque te dije ahorita que cuando Filiberto Rivera me aconsejó eso yo me senté en el banco me quedé callado y expandí yo mi conocimiento expandiendo mi vista viendo todo con más claridad y así fue como yo yo pude sobresalir Exactamente ¿no? y qué increíble consejo ¿no? o sea que pues sí saltar y pues tener claridad y ya llegará el momento y algo más que quieras comentar algo más que quieras este decir No bueno si niños ven esta entrevista este podcast o otras personas que han pasado lo mismo que yo o las están pasando o no saben por qué no ha llegado nada es cuestión de seguir trabajando yo sé que es más fácil decir lo que hacerlo y que estar en los zapatos de otros pero hay hay que recordar que hay millones de jugadores como yo como como tú y que pues han pasado por peores cosas y las han logrado ¿soy cuál es tu excusa? ¿me entiendes? so es cuestión de de seguir creyendo en uno mismo como dije a la vez a la primera que tú pierdas la fe en ti todos se pierden porque nadie lo va a hacer por ti tú lo tienes que hacer por ti mismo exacto ese sería mi mensaje para ellos exacto como dicen o sea si en realidad algo quieres algo luchar por ello y pues uno no encuentra las excusas ¿no? cuando alguien está luchando por eso que tanto quiere exactamente exacto muchísimas gracias la verdad que que increíbles palabras que increíbles consejos y en verdad muchas muchas gracias por aceptar esta invitación tenía muchas ganas de platicar contigo y pues muchas gracias no no gracias gracias a ti por tomarle tu tiempo que yo sea una de esas personas que tú decidiste entrevistar en verdad estoy sumamente contento de poderle uno expresarle un poquito de lo que de lo que me ha pasado y así poder ayudar a otras personas cuando lo necesitan exactamente gracias exactamente ese es el motivo de toda esta plática de este podcast la verdad de transmitir todo eso que has pasado y que pueda servirle a alguien más que esté escuchando ok de nada para bueno para eso estamos muchas gracias y pues eso fue todo por este episodio de hoy de este podcast él es el increíble Jeffrey Burgos yo soy Danay García y nos vemos en el próximo click nos vemos si te gustó este episodio compártelo en tus redes sociales recuerda que puedes escucharlo en Spotify o en Apple Podcast o puedes ver la versión en vídeo en YouTube no olvides dejar tus comentarios y tus likes y calificarlo con 5 estrellas esto ayudará a que más gente lo vea y conozca estas increíbles historias de gente súper apasionada del básquet tanto como yo y recuerda que todos tenemos algo extraordinario que contar gracias por escuchar este podcast llamado en tus sneakers la historia detrás de la foto ¡Gracias! ¡Gracias!